Acción ¿Cómo va? Estas son Todavía no se mueve el mañano Estas filmando Hay que filmar los pájaros Tienes razón Y va a darle miedo Puede ser que le vas a dar un pistolazo O algo así Puedes pensar eso por la cámara, ¿verdad? Que le voy a atacar Pero la cámara no ataca Sí, es cierto, no ataca ¿Qué hace la cámara? Filma ¿Y qué es filmar para ti? La ciudad es donde no hay naturaleza Bueno, sí, un poquito Porque no es el oxígeno Hay casas Sino donde viviríamos Donde comeríamos Hay mercados No, 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 no No, no, no No, no No, no No Gracias.